Mi nombre es Elsa Gladys Caína Vega, estoy recibiendo hace tres meses el beneficio tipo B. Estaba recibiendo el beneficio con tarjeta y me tenía que desplazar hasta el lugar donde me lo entregaban. Ahora recibo la transferencia por la billetera digital. Yo utilizo el apoyo económico, una parte para comprar comida y otra parte para comprar de pronto algo que no me he comido, de pronto un pollito o un pescadito porque no está asequible todos los días. Tengo la facilidad de que voy a cualquier tienda y en cualquier tienda me reciben con la billetera digital. Y así evito tener dinero para que de pronto me lo quiten, entonces ahí lo tengo guardadito y en cualquier momento lo puedo usar. Mejores transferencias, más bienestar. Gracias.